Mis Continentes Unidos es un certamen de belleza mundial que reúne a 33 candidatas provenientes de África, Asia, Europa y América. La bella Bianca Benavides es la representante de nuestro país. Así que a sacar la cara. Así es, estamos listos, preparados ya para poderles representar este 23 de septiembre en el centro de convenciones. Yo estoy muy feliz y tengo el honor de ser la anfitriona de este evento, siendo guayaquileña, que este certamen se hace para promocionar la ciudad de Guayaquil. Y desde el sábado que comenzaron a llegar las chicas, les recibí como un baile flamenco. Yo soy bailarina de flamenco. Estas hermosas exponentes de la belleza llegaron a Ecuador y nuestra gastronomía las enganchó. La verdad que estoy fascinada con Ecuador, con su cultura, con su gastronomía. Qué cosas ricas que comen. Ya has comido, parece que todas están encantadas. Llegaron a comer, cuidado, pierden la línea. No, 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 mira, con las delicias que hay aquí no se puede evitar. Así sea de otro país. Prima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Así es tú. Me gustó mucho la gastronomía. Es muy, muy delicioso. Verde, planta. Verde. Sí, verde. Bolón. Sí, con bolón. Nos gustó todo. La gente, los lugares, las comidas, las comidas. Dios mío, las comidas. Riquísimas. Parece que todas han venido a comer aquí. Cuidado, pierden la línea. Exactamente. Yo digo que es algo así como una tortura porque tenemos todo el tiempo comida deliciosa porque realmente la comida de ustedes es muy, muy rica. Ahora, inteligentes y talentosas, Francia y Holanda nos deslumbraron con sus voces. Y para sacarlas. De su zona de confort. Puse a estas ladies a bailar salsa para que sientan que la música no tiene fronteras. Suada, suada, suada. Suada, suada, suada. Suada, suada. Me siento identificada. Las blancas tienen sabor. Para el club de la mañana, aurarse. Después de hoy. Hasta también. Hasta. Hasta. Hasta.